Bienvenido a un juego que te encantará. Eres una de esas personas que tiene una fascinación por los clásicos símbolos de frutas. Tal vez la reina y el rey te traen mucha suerte y te emociona encontrarlos en los carretes tradicionales. Bueno, pues Shining Crown va a ser una de tus opciones favoritas en tu próxima visita a Caliente Casino. ¡Lo vemos juntos! Si disfrutas de los juegos con acción en pantalla, ya te encantará cómo se celebra cada victoria en esta cuadrícula de 5 por 3 rodillos y 10 líneas de pago. No es extrañar que los símbolos ganadores estallen en llamas, porque este juego ofrece algunas ganancias realmente importantes. Hasta las frutas de baja denominación como las naranjas, limones, cerezas y ciruelas pagan hasta 3.000 monedas, mientras que las campanas harán sonar ganancias de hasta 4.000 monedas. No hay pagos más jugosos que los melones y las uvas. Con ellos podrás conseguir hasta 14.000 monedas. El símbolo que brilla más que el resto es el afortunado 7 rojo que puede pagar un premio mayor de 100.000 monedas. Hablemos de los bonos. Estos también pueden darte grandes premios con las Shining Crowns en los carretes 2, 3 y 4 en donde pueden apilarse. Estas fabulosas coronas pueden sustituir a todos los demás símbolos, exceptuando los símbolos Scatter del juego. Sin duda, Shining Crown está dirigido a cualquier presupuesto y el sistema de apuestas del juego es un brillante ejemplo de cómo hacer esto con combinaciones de crédito apuesta y crédito para todos los gustos. Encuentra este y otros grandes títulos de EGT en Caliente Casino. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios, una vez que lo hayas probado. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Seguirnos en todas las redes sociales para que veas todo el contenido exclusivo que tenemos para ti. ¡Hasta la próxima!